Una extraña imagen apareció en el cielo. Así es, esto entre los límites de Oaxaca y el estado de Guerrero. Acercándonos a la ciudad de Cuajiniculapa, Guerrero, íbamos adentrándonos cuando de repente una extraña imagen, una extraña luz proveniente del cielo como una especie de meteoro cayó a la tierra. El video que ustedes están presenciando sucedió tan solo en un instante, ya que al momento desapareció, ante la incredulidad de todos los que estábamos en ese momento observándolo. Así es, nosotros íbamos a bordo de un taxi, el cual también decía que lo veía, confundiéndolo con un avión. Desafortunadamente la imagen se perdió en el cielo mediante o cuanto más se nos acercábamos debido a la corteza de los árboles, lo cual nos impidió seguirlo viendo. Esto sucedió en los tres límites de Oaxaca y Guerrero, en el municipio de Cuajiniculapa, en el sureste mexicano. Una extraña luz cayó del cielo. Desafortunadamente desapareció. Tan solo pudimos verlo unos instantes más. Sorprendente.